GPS. Grandes periodistas sueltos. De los creadores de ¿Cómo comerse una mano en una estación de servicio? ¿Podemos hablar? ¿Sin la nena? ¿Eh? ¿Cómo? Yo soy hiperesta, ¿Vos? No, darte esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un monditrullo este. Y es tan trullo como los que manejás vos, ¿o no? Pero el tema es... ¿El tema qué? ¿El tema qué? ¿Qué? ¿El tema qué? ¡Eh! Y de los mismos realizadores de Diarios y Drogas, fui diariero por un rato. Permiso, ¿eh? Voy a hacer una publicidad para vos, ¿eh? Diarios y Drogas, Diarios y Drogas, este puesto vende Diarios y Drogas. ¿Está bien ustedes? ¿Ustedes? ¿Diarios y Drogas? 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 Sepa bien claramente que este kiosco vende diarios y drogas. Ya llega, nos metemos con el narcotráfico mundial. Al llegar, justo en la entrada, encontramos a Roberto, más conocido como Robert. Robert es radiólogo, pero en el barrio todos lo conocen porque vende fácil. ¡Sí, señor! Graña y su muchachada nos siguen sorprendiendo y están a punto de regalarnos otra magistral clase de periodismo. Vean como uno de los periodistas de Rolando, gracias a sus dotes actorales, se transforma con un experto comprador y con el recurso de la cámara oculta, intenta engañar a un temible radiólogo. Pero además, un muchacho GP. Pese, no se desalienta ante la adversidad y hace todo lo que esté a su alcance por dejar contento al profe Graña. ¡Qué pena! Hace un duro golpe a la radiología. ¡Eh, chofer! ¡Ese señor está molestando a los pasajeros! Robert. ¡Vos manda la salita del paso! ¡Robert! ¡No te escondas, Robert! ¡Vos manda la salita del paso, Robert! ¡La salita del paso! ¿Todo bien? ¿Por qué corres, Robert? ¿Tienes paso para vender? ¿A cuánto se pega el paso? ¿Estás a favor de la legalización de la marihuana, Robert? ¿Puede respondernos algo, por lo menos? Respecto a las radiografías. ¿Te salen verdes? En la radiografía sale el tema de la venta de la salita del paso. ¿La salita del paso? ¿La salita del paso? Sí, lo mismo. ¿No entiendes? No entiendes nada, no. Tengo una pregunta acá a la gente. ¿Conté que le parece tener una persona que vendió droga una salita pública de salida? ¿Tienes que que llegue a su plazo? ¿Tienes que te lo diga libremente? Sí. Tienes que fusilarlo. A ver, se va. Va solito, se va a robar. ¡Se va a topar, lo vení! ¡Se va a topar, lo vení! Yo no, yo no, yo no, él tiene droga, él tiene, él se pedió la droga, toca rock, tiene droga, tiene droga. Diarios y drogas. Lo escondió en un bolsito, lo tiró, está bajo el bolsito que lo tiró, se lo tiró, se lo cuido, yo se lo cuido. Ni bien la droga. Disculpame, es más fuerte que yo, viste, yo también escucho crímenes. Esa señora se sube la bombacha. Este tipo es un trucho. Ese chico se arruina al bajor. Respecto a las radiografías, ¿te salen verdes? Tengo una pregunta acá a la gente. ¿Por qué qué le parece, señor, a una persona que vende droga en una salita pública de salud? ¡Suscríbete!